A ver, un ratito Voy a grabar Estoy grabando Ya ok, voy a compartir Ok Entramos entonces A lo que es Muchas lecturas De Coder y Memoria Necesitamos ver esta parte Porque Está dentro Del hardware Interno De MSU Dentro de él están Multiplexores, están los decoders Y están las memorias Entonces Empecemos por el MOOCs Así se llama MOOCs En miles Multiplexas MOOCs Bien Un esquema electrónico Es como este de aquí Tengo un problema acá Te estoy agradecco Un beso Y De donde Gracias. Gracias. Ahora, entremos entonces a lo que es múltiple. El esquema electrónico existe aquí. Vamos a ver. Tenemos. Gracias. 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 Vamos a ver. El esquema electrónico de un MOOC. Perdón. Gracias. Gracias. Lo tenemos ahí. El esquema electrónico de un MOOC. Este MOOC tiene dos entradas y 0 y 1. Una salida. Una salida. Una entrada de selección. Este MOOC será un MOOC dos por uno. Voy a colocar un dos por uno. Vamos a ver. Ponemos ahí. Y dos. Dos. Tres. Uno por uno. el comportamiento de este el comportamiento de de este MOOC dos entradas una salida un dos por uno es lo que tengo acá ese comportamiento me dice que es una tabla una tabla de verdad es lo que voy a colocar acá una tabla de verdad aquí está tabla de comportamiento tabla de verdad todas las combinaciones posibles de las entradas están acá tengo el selector estoy aquí tengo I0 una de las entradas canal 0 y otras entradas canal 1 y todas las combinaciones posibles lo que dice es para las combinaciones que tienen salida 1 acá hay cuatro 1 estamos hablando de a ver por ejemplo esta combinación está acá indica indica que para esta única combinación mi salida es 1 para esta otra combinación mi salida también es 1 acá interesan los 1 ¿por qué interesan los 1? porque estamos hablando de de lo que llaman una forma de expresarlo a través de del llamado Minter entonces veamos el Minter voy a hacer el minúsculo mejor porque la mayúscula se usa para otra forma de ver tablas de verdad que es el Maxter este es Minter entonces Minter Minter tenemos un Minter y dice acá tengo cuatro unos en la salida realmente la salida es todo esto las combinaciones posibles son 0 1 1 1 0 0 1 1 0 y 1 1 1 esa es una combinación de posibles también puedo hacerlo puedo hacer esta tabla de verdad en algo mucho más pequeño coloco la entrada de selección 0 1 y coloco la salida 0 y digo si el selector es 0 si el selector es 0 estoy acá la salida es igual a y 0 aquí está la salida es igual a y 0 si el selector es 1 la salida es igual a y 1 es un selector que cuando le coloco un 0 esta es la entrada que sale que va a la salida si coloco un 1 es esta otra tabla de verdad pequeña tabla de verdad digamos de todas las combinaciones posibles de las entradas y entonces me interesa lo siguiente a ver lo que está dentro de este MUX es este circuito lo que tengo acá a ver hay tres entradas CEL aquí está IC I0 I1 también están ahí a ver esta salida AU esta salida sería igual sería igual esta salida es igual a I0 aquí está I0 multiplicado por CEL negado ese es un 0 es un CEL negado más I1 acá multiplicado por CEL sin negar ahí está entonces es decir esta tabla es esta es esta expresión matemática booleana así se llama booleo mucho entonces coloquemos eso ahí vamos a ver una función una función una función vamos a ver R acá lógica o booleana vamos a colocar ahí vamos a ver lógica mejor función óxica o función booleana la razón de de tener ese nombre booleano colocarlo acá el que hizo esta matemática la matemática de unos y ceros fue este matemático se llama George voy a colocarlo acá George en su historia este señor pues la vida en ese entonces era una vida de hambre de tal modo de que este señor murió de hambre un matemático George de por qué pasa la historia y se vuelve famoso es porque una tesis de doctorado de un bueno de un bueno lo puedo llamar doctor ya de doctor ya digamos bueno se llama Shannon en la universidad no es universidad el MIT pero en el MIT tenía que sustentar su doctorado y era puro relay relay porque era un un electricista digamos que su tesis estaba basado en relay pero no había matemática para poder demostrar o modelo matemático de su circuito que era puro relay pero comenzó a buscar en todas las bibliotecas fue a la Royal Society en Londres en el tal digamos entró a la biblioteca y encontró un manuscrito dicen que era mariento y era pequeño y hablaba de matemática en base 2 o sea una matemática hecha por este matemático George Wohl lo usó modeló con la matemática de George Wohl y pues aprobó su tesis y bueno se doctoró a partir de ahí esta matemática fue el inicio de lo que es digital todo lo que es digital matemática en base 2 binaria es a partir de él de George Wohl un señor que murió pues de hambre porque no tenía plata dice que en los brazos de su móvil con la que se va a casar pero bueno cosas que hay en esta historia entonces es la razón de por qué esta expresión o esta se llama función booleana o sea Wohl colocas una A una N A y ya está booleana función booleana esto es matemática entonces tenemos este Mux es igual a esta función esta matemática esta ecuación esta ecuación es igual a esta tabla de verdad pequeña esta tabla de verdad es esta o sea esta tabla es esta ecuación es este esquema es esta tabla pequeña y este circuito pero este circuito ¿cómo sale? fíjense en lo que está ocurriendo acá la salida acá dice que es la suma acá hay un término un sumando y acá hay otro entonces coloco un sumador y el sumador es un OR todo lo que sea suma en binario eso es un OR coloco OR aquí entonces tengo OR ya está ya tengo el OR entonces el OR es una suma dos entradas significa dos sumandos aquí está un sumando y acá hay otro dos sumandos y después uno de los sumandos multiplica la multiplicación es un AN entonces colocamos un AN aquí y ponemos eso antes a ver en este caso hay dos AN hay dos AN este AN 1 AN 2 este AN dice su entrada de este multiplicador es cel negado aquí está negado cel con sombrero que es este aquí cel negado multiplicado por I0 ¿está bien? está por I0 ¿está bien? ahí está el el primer término producto ese término producto es este veamos el otro este cel solo multiplicado por I1 aquí está entonces este circuito electrónico es esta ecuación esta ecuación es esta tabla y esta tabla pequeña es esta tabla grande y este es esto el esquema electrónico tal como lo ven en el MCU ven al MUX un 2x1 un 3x1 no sé 4 no siempre en el MUX la salida es un bien ya tengo esto diferentes modos de ver al mismo digamos al mismo voy a llamar el circuito de repente este circuito visto matemáticamente visto a través de tablas visto a través de un esquema ¿no? bueno tengo eso entonces aquí vamos al siguiente tenemos acá un un operario un operario de máquina vamos a ver este operario va a controlar tres rieles estos rieles están ahí van de I0 I1 I2 no I0 I1 I2 I3 y podemos decir que la información está a través de este premio porque el rostro no tiene información voy a llamarle cero tres ceros y este último uno este operario indica que la información pase a la salida entonces un multiplexor sus entradas son cuatro la salida es uno es un 4x1 entonces es un 4x1 voy a colocar eso ahí un 4x1 tenemos entonces un 4 un 4x1 un MUX 4x1 ya está un 4x1 y también veo el selector de hecho tiene tres posiciones pero eso está en decimal en binario sería vamos a ver en binario en binario tengo ah vamos a ver esto un minutito a ver si la primera posición sería 0x0 la segunda posición sería en binario 0x1 la tercera la tercera posición estaríamos hablando de perdón estamos en lo siguiente la primera posición 0x0 equivale al 0 de una de las palancas que este operario está manejando el siguiente sería el 0x1 la otra posición 2 sería el 1x0 y la última sería el 1x1 ya está tenemos en este caso las posiciones en decimal y las posiciones en binario como dije el valor no cambia esto está expresado en decimal esto está expresado en binario tenemos acá lo que hemos visto primero dos entradas un 2x1 una salida a ver vamos a ver hablando de si es de vamos a ver no es salida por si acaso esto acá dice hay dos entradas mi selector de cuánto debe ser de un de un de un valor una variable de uno de un bit un bit ese bit puede ser cero o uno veamos esto las entradas son cuatro sabemos que siempre la salida es uno ¿no? siempre es uno cuatro cuatro por uno correcto ¿cuántos son cuántos bits son de ese vector? dos aquí está uno y dos ¿no? ustedes pueden verlo ahí hay por ejemplo todo esto de aquí carajo ahí está dos bits en dos bits está el cero cero el cero uno el uno cero y el uno uno el bit es una variable ¿no? esa variable cambia si son dos bits como sucede en este caso dos bits tengo estas cuatro posibilidades de selección y si fuera ocho de ocho a uno de hecho ¿no? ocho por uno las entradas de selección serían tres igualan dieciséis cuatro dependiendo de lo que quieran ustedes aplican simplemente logaritmo base dos de n ¿no? para poder manejar cuatro de entrada necesito dos ¿no? las combinaciones están hasta aquí ¿no? cuando coloque cero cero lo que viene por acá se va a la salida si coloco uno uno el tren es el que va a la salida ¿no? y tengo la opción de dos entradas más de selección ¿no? el esquema del MUX es una especie de trapecio que se mira hacia la derecha siempre por uno acá tengo las entradas y el digital empieza por cero podría yo vamos a ver colocar este de aquí este queda fuera vamos a ver estoy haciendo vamos a ver esto de aquí queda afuera estamos en estaríamos hablando entonces aquí de un 8 por 1 la selección de acuerdo a esta expresión sería 3 y la salida 1 ¿cuántos pines tiene un MUX de 8 por 1? sería 8 por acá más 3 y aquí van 11 más 1 más 12 12 entradas esa sería la respuesta si aplico este logaritmo en base 2 de n digo ¿qué pasaría si esto fuera 32 5 ¿no? esto sería 5 acordando el logaritmo sería el exponente ¿no? para que llegue a 32 eso es 5 logaritmo en base 2 seguimos entonces acá vemos al MUX en este caso sería un 4 por 1 y para 4 necesito 2 de selección dentro del circuito dentro de lo que está en este esquema estaría esto y han visto de dónde sale su tabla pequeña es esta de aquí cuando la selección sea A B sea 0 0 como sea 0 0 este es el que va afuera ¿no? a ver si es 0 0 acá tomando A B como un menos peso y 0 es el que va afuera ¿no? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? que se va a mí que se va a hacer esta de acá y a veces un momento ya está la selección 0-0 y la salida sería igual a ese lo puedo ver acá y estos cuatro términos son estos cualquiera de ellos si quieren este de acá sería A negado por B negado por I 0 ¿cuál es este? este de acá A negado, B negado, I 0 más este otro que sería A negado B I 0 esta es una multiplicación más el otro término producto A B negado I 0 que es este A y el último es A B por I 3 aquí está ¿no? función booleana o función lógica tabla tabla de de verdad que proviene de la tabla más grande y circuito electrónico que proviene de esta ecuación de esta función booleana sale esto acá dice que hay una hay 1, 2, 3, 4 sumas las entradas de suma y son estas 1, 2, 3, 4 y el sumador es este dice que ahí los términos producto son de 3 términos 3 entradas aquí están 1, 2, 3 acá hay un multiplicador otro más otro más otro más y son los 4 que están aquí ¿no? las entradas están ahí y 0 y 1 y 2 y 3 y también niego las que sean necesarias ¿no? para cumplir con con esta ecuación con esta función booleana circuito función booleana o función lógica tabla de verdad es que ¿no? este es un 4 por 1 seguimos en Mux entonces aquí estamos en Mux netamente en Mux el Mux indica lo siguiente el Mux por ejemplo acá es un 4 por 1 ya lo hemos visto sus selectores este es el de menos peso ¿no? este es el de menos peso dentro de este de este se encuentra esto este circuito electrónico está aquí su comportamiento es esto y puedo ver lo siguiente el enable vendría a ser lo que tengo aquí a ver vamos a ver enable o habilitador voy a colocar a ver a ver veamos aquí que aparece un enable es enable como ustedes ven sería este aquí y el enable me dice por lo menos por lo que veo acá por lo que veo acá me dice que cuando enable sea cero funciona como si fuera un 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 Mux este este es el Mux este es una forma de verlo como si fuera una tabla de verdad cuando dice cero cero esta entrada cero es la que sale ahí está ¿no? es lo que dice igual para todos ellos cuando sea uno uno lo que tenga aquí que es este cero es el que va afuera pero si por acá hubiera uno es el que va afuera o sea este es un Mux un Mux de cuatro por uno ahora ¿qué pasa cuando el enable es uno? la salida es cero interesa que las entradas cambien no interesa es don't care acá cuando el enable sea uno la salida es cero deja de ser Mux este Mux entonces cuatro por uno es un cuatro por uno es lo que está aquí siempre y cuando esté activo el enable en este caso es activa por bajo activa por bajo con este activo es Mux cuando no está activo es cero la salida y acá faltaría colocar se podría hacer vamos a ver y acá vamos a ver bueno con una bolita que indica negación ¿no? ¿por qué digo negación? porque cuando E sea cero E sea cero pues es Mux ¿cómo hago eso? así ¿no? cuando E sea cero ya está lo estoy negando el enable y ya está un cuatro por uno tenemos un dos por uno ya lo hemos visto un cuatro por uno y un ocho por uno podemos ver acá a la salida que tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahí están sus términos dos cuatro seis ocho ¿no? si fueron ocho por uno aquí está matemáticamente lo que es esta función lógica o booleano el cuatro por uno lo hemos visto y el dos por uno también matemática tala de verdad esquema electrónico aunque la entrada de un Mux el esquema más el que más se usa sería tenemos cuarto post car web Gracias. Así es tal como lo van a ver. Bueno, esta también herramienta a veces nuestra que, bueno. Esta, si fuera este de acá serían dos. A ver, vamos a ver. El de ocho mejor, ocho. Un cuatro por uno, cuatro entradas, tenemos cuatro entradas, una entrada, dos entradas, tres entradas, cuatro entradas, una salida que sería Z, y en cuanto a selectores hay D, siendo B el de menos peso. Gracias. 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 Ahí está. Y cero, y uno, y dos y tres. Vamos a ver esto. Gracias. 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 Tenemos algunos 4x1. Como se ven en los circuitos. Así se ve. Como una especie de, digamos, girado a la derecha. Es así. La forma general, la expresión general. Para estos sistemas. No. Porque acá puedo tener en potencia de 2 siempre. Un 16x1. Un 32x1. Bien. Salimos entonces de aquí. Entramos a lo que pueden encontrar en Paruro. Los MOOCs. El 157. El 158. Ustedes ven son 2x1. Ambos son 2x1. Cuádruple MOOCs. Acá dice entrada y salida. O sea, normal. Pero acá indica entrada invertida. Ahí ya no es como lo que hemos dicho hasta ahora. Solo que la entrada está invertida. El 0 es el que vale. ¿No? Es el que vale. Bueno. A ver. Entonces. Bueno. Tenemos el 74 153. Cp ن Notice. ¿Qué es? Pasa aquí. A ver. Tenemos el 74157, 158, en el cual la salida, en la primera, la salida es igual a la entrada. En el caso del 158, la salida es igual a la entrada invertida. Digamos el 74352, la salida es igual a la entrada invertida también, pero acá hay dos mucs, cuatro por uno. Acá este integrado tiene dos mucs, cuatro por uno. Tenemos el 151A, en el cual las salidas son invertidas, ambas. Tenemos el 150, en el cual la salida es igual a la entrada invertida. Bueno, hay de todo para poder usarlo en la aplicación que sea la más conveniente. Dentro de los mucs también ocurre, ocurre no, hay este tipo de mucs. Acá, por ejemplo, hay tres entradas, perdón, están tres entradas, ABC, este es el menos peso. Y acá hay ocho, ocho normales, es un ocho por uno. Solo que tiene también, además, una entrada invertida. Si acá la salida es uno, tiene su invertida también. Y además tiene un habilitador, el que dije que era en hable, aquí está. Y se activa por bajo, acá hay una bolita. Si coloco un cero acá, esto es mucs. Si coloco un uno, la salida es cero. Y su inversa que es uno. Ahí estaría todo. Ahí está el habilitador y la entrada negada que tiene, otra entrada negada. Este otro, en el cual se está hablando ya de dos datos, el dato A y el dato B. Sobre eso. Sí. A ver, un dato. Este dato sería el dato A. Voy a colocar eso. Da. Dato. Dato A. Este dato A está compuesto por, empezando por el de más peso. Aquí está como A1, A2, A3, A4. Voy a colocar eso tal como está. Entonces, A4. El primer bit. A4. Después, A3. Después, A2. Y, A. Un dato A. El dato B. El dato B dice. B4. B4. B3. B2. B4. 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 está compuesto de... Aquí está. Bien. El dato A está con A1, A2, A3, A4. Bien, así está. Quiero hacer un multiplexaje. ¿Cuál es el dato que pasa a la salida? De hecho, la salida debe ser 4. Porque por acá o vas a seleccionar el dato A de 4 bits o vas a seleccionar el dato B de 4 bits. Entonces, este selector es un selector que solamente tiene una entrada. O es cero o es uno. Si es cero, entrará el dato A por acá. Y si es uno, el dato B es el que va a la salida. Siempre y cuando esté habilitado. ¿Con cuánto? Con un cero. ¿No? Si coloco un cero acá, cumple su función. ¿Cuántos pines tendría un multiplexor a este tipo? Sería 8, más el selector 9, más el habilitador 10. y los 4 que tengo de salida, que serían 14. Y ya está. Sería la respuesta. Sería entonces 4 multiplexores de 2 entradas manejados por un MUX, por un selector, perdón, un solo selector, y habilitado por una entrada, pues el nombre que se le da, enable habilitador. Otro tipo de MUX. No solamente es que la salida sea 1. Acá es 4. Porque está manejando datos de 4 a 20. Veamos. Tenemos la National Semiconductor, fabricante de dispositivos electrónicos. Y acá pueden ver en la función, esta es la tabla de verdad, pueden ver acá algo que se llama strobe. Y este strobe es igual al enable, la misma cosa. Dice, si el strobe es high, high significa 1, un alto. Si es 1, no interesa donker, este es donker, no interesa las entradas, la salida es 0. Igual que el noprovenable, strobe, lo mismo. Ya. Y cuando el strobe sea bajo, en ese entonces, sí es MUX. Ahí es MUX. No. No. Gracias. El selector A y B, este es un MUX. Y la salida, que puede ser 0 o 1, ahí está. Sería entonces un 2x1. Este es un 2x1. La selección o es 0 o es 1. Y todo el MUX va a ocurrir siempre y cuando el stroke esté en 0. Activa por abajo. A ver. El circuito está acá. ¿No? Bueno, pueden ver al circuito las entradas que tiene. Y podemos ver inclusive de que las salidas, si ustedes ven las salidas. Hay dos salidas. Tres. Es un multiplexor. O cuatro multiplexores, dos por uno. Es similar a lo que hemos visto en la anterior diapositiva. Gobernado por un solo selector. Cuando sea 0, lo que va a entrar es a 1, todo el dato A, a la salida. Cuando es 1, el dato B. Siempre y cuando, siempre y cuando el stroke, este stroke, sea 0. Porque acá tengo una bolita que indica que va a trabajar con 0. Cuando sea 0, se vuelve en un MUX. Cuádruple MUX de 2x1. Tiene cuatro salidas este MUX. Y aquí está el circuito. ¿No? Construir un 8x1 usando MUX. De repente, el circuito que van a hacer es un 8x1 el que necesitan. Y no tienen MUX. Solo tienen 4x1 o 2x1. Una alternativa es esta. Colocan las entradas. Utilizando las dos 4x1. Sería entonces acá, a estas cuatro entradas, se le suma lo otro. Los selectores, para ambos, lo mismo. Y acá un selector que va a indicar que este es el que va a salir o este. ¿No? ¿No? Lo que se puede decir en esto es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuál sería el de menos peso? Cualquiera piensa que podría ser... Bueno, ese es el de menos peso. ¿No? Cuando sea 0, 0. Este es el que va. Pero este sería... Cuando sea 0... A ver. 0, 0, 0. Cuando sea 0. Este de acá es el que va. ¿No? Si yo quiero la última posición, o la posición 4, la posición 4 será 1, 0, 0. Dos ceros acá. Entonces, el que viene a la salida es este, o también puede ser este, los dos, 0, 0. El que es el que viene a la salida es este, A. Cuando sea 1, este es el que pasa. El otro no, el otro queda. Entonces, el de más peso, el de menos peso que es C. Puedo construirlo también con 4, 2 por 1, y un 4 por 1. Tenemos así el de más peso A y el de menos peso C. Dos alternativas. Entonces, usando 4 MUX de 2 por 1 y uno solo de 4 por 1, construyo un super MUX de 8 por 1. Sabemos que si es 8 entradas, los lectores son 3. Eso lo hemos visto. Esta alternativa o esta, cualquiera de las dos, vale. Los múltiples lectores seleccionan fuentes de datos. Este, por ejemplo, es un 2 por 1. Puedo colocar un dato acá. En otro lugar podría ser este. De donde ustedes quieran. Colocando a este 2 por 1. Le coloco un 0, este es el que pasa. Coloco un 1, este es el que sale. Fuera. Eso implica, eso implica, que una función lógica, una función lógica, puede, puede expresarse como esta expresión, como esta expresión canónica. ¿Expresión canónica entonces? A ver. ¿Qué es la expresión? Esta expresión canónica. Aquí aparece Minter. ¿No? Aquí aparece 0, 1, 2, 6 y 7. Y dice que son 3, 3, 3, este, entradas. Son 3 variables. Y los Minter son estos. A ver, ¿qué significa eso? A ver. Si podemos colocar este 0 como, a ver, el Minter 0, el Minter 1, Minter 2, Minter 6, Minter 7. Esos son los Minter que hay. Y acá dice sumatoria. Sumatoria entonces. El Minter 0 son 3 variables. ¿A qué es igual? A ver, sería el primero de ellos. Coloco acá. Ha negado. Ahora la cosa se complica. Vamos a ver. Ha negado. Son, a ver, 3, 5. A, A, B, B, I, C, más. Otra vuelta. A, B, K, A, B, C, más. B, C, más. B, C, más. 3, más. el último ah cada a ver el primer minter estamos aquí ya está colocamos entonces acá voy a estar un poco más grande ya está A C C A veces este sería caray vamos a ver si se puede sería el no uno sería a ver ya está número dos en binario A Caimón no tres a ver el seis el seis sería estoy acá y el siete el siete no hay problema ahí está expresado en una función canónica sumatoria de minter el m cero vendría a ser este este es un cero 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 este acá es el uno cero cero uno ¿por qué ABC? porque son las variables el número dos cero uno cero el número seis uno uno cero el número siete esta función que vemos es una tabla de verdad porque de ahí sale cuando sea uno ¿no? porque dije todos los unos son los que me llevan a una a una función lógica muliana la salida z vamos a ver esto colocarles aunque esto vendría a ser acá quizás esto esto acá es una función de tres variables o z o función booleana de tres variables ¿qué es esto? ¿no? otro modo de ver o de escribir una tabla de verdad una tabla de comportamiento se puede escribir en canónico que es lo mismo que esto ya está seguimos tenemos multiplexores y tenemos acá también los minter fíjense aquí está como lo saqué en este caso este apóstrofe indica que se ha negado b negado c negado ¿no? el primer minter el otro el segundo término producto ha negado b c negado y así ¿no? acá hay cuatro y acá hay cuatro lo que lo que quiero es esa tabla que es esta tabla esta tabla de acá esta tabla que me lo expresaron en MOOCs hacerlo con MOOCs entonces digo acá hay cuatro pero realmente estas variables que son variables binarias que pueden ser uno serían el selector y lo pongo acá donde sea a uno ese sería a negado b negado c ¿cuál es eso? coloco a cero b cero c cero ¿cuál es? este a ese le pongo un uno acá entonces este uno sale aquí porque lo es seleccionado lo es seleccionado con cero 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 aquí está cero 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 y sale uno si quiero ver este otro con cero cero uno cero cero uno este cero es el que sale si quiero ver el siguiente minter este de acá que sale el minter 3 voy a colocar el minter para evitar problemas a ver acá y acá este sería m cero no puedo usar mayúscula porque se va a confundir con el otro el máxter y no quiero eso máxter es otra forma de solucionarlo esta es lógica positiva m cero este sería m2 sería m3 siguiente vamos a ver m4 m4 5 m6 M7 M7 A ver, ¿estoy mal? Sí, estoy mal Uy, otra vuelta Comunan Comunan Somos Y tú Estás 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 El siguiente es M1, no es M2, M1, ya está, vamos a ver. Y este último sería M7, M7, ya está. Tenemos entonces de M0, M1, M2, M3 y todo lo demás, M7, de los cuales los que son 1 son M0, sería acá M2, por acá tendríamos M6 y M7. No, perdón, este sería M6, este no es, este es M4, M6, M7. M6, entonces, y el otro es el que tiene uno, este. Sería M2, y pondré eso, M, M2, ya está. M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Si ustedes ven aquí, interesan los 1s, M0, M2, M6, M7. Esta es la forma de Minter, que canónicamente ya lo hemos visto, canónicamente la sumatoria y todas esas cosas. Y entre paréntesis estaría 0, 2, 6, 7, entre paréntesis, ¿no? Este 0, 2, 6, 7. Eso no es Minter. A ver, voy a ver, lo que me refiero es, acá, 0, 2, era, 0, 2, que más era, y 6, 7, nada más. ¿Me parece que eso era? A ver. Sí, 0, 2 y 6, 7. Entonces, acá, en esta sumatoria de Minter, sería 0, 2, 6, 7. El 1 ya no está, ¿no? Continuemos. Acá hay otra forma de hacerlo más pequeño, ¿no? Esto ya es cuando uso las propiedades de Arájido de Abul y obtengo una pequeña, ¿no? No voy a ver esto, ¿no? Pero esto es este. Este Mux 8x1 es igual a este. Se puede reemplazar. Utilizando, digamos, digamos, las propiedades de Abul, ¿no? Hay una serie de leyes ahí. Y usando eso, se puede lograr un 4, que sería una forma óptima, ¿no? Si ustedes colocan A, B, C, fíjense, colocan así, como está, vamos a tener la tabla. Colocan 0, 0, 0, A, B y C, 0, ya sería 3, 0, 1. No. No. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, a ver. La tabla de Carnot es la tabla de Carnot. Esta tabla de Carnot me permite simplificar, simplificar el circuito. Pero una tabla de tres variables que tengo en este Carnot se puede, puede ser una solución utilizando un Mux. vemos que son cuatro variables. Entonces, esas cuatro deberían estar acá, en las cuales el D, el D, lo estoy usando aquí, ¿no? El D. Y de ese modo, yo coloco ABC, ABC, por ejemplo, este de aquí, este de acá sería A, y tendríamos, vamos a ver, a ver, este es D, A es todo esto, y C es los dos. Este sería el 0-0, el 0-1, el 1-1 y el 1-0. ¿No? El Minter 0, el Minter 1, el Minter 2, el Minter 3. En el Minter 3, la salida es 1. ¿No? Minter 3 y Minter 2. Esta es una forma, como digo, puede simplificar la tabla de verdad y que se puede llevar sin problemas a un Mux 8x1. ¿No? Bien. Hemos visto en un Mux que puedo tener un dato de 4 bits a través de usando 2x1. Acá tengo un habilitador como habilitador de entradas 2x1. Entonces, los datos de salida son 4. Vas a seleccionar el dato A o el dato B. Estas 4 salidas se pueden representar por una línea gruesa y decir que es 4. 4 bits que nunca se tocan. Es un pequeño BUS. un BUS. Esta entrada a 0, a 1 y todo lo demás lo puedo representar así. El dato A va a ir a 4 bits. Esa va a ser mi entrada de 0. Y este otro dato de 4 bits de entrada 1. O sea, el dato A de 4 bits, dato 4 bits y en el BUS coloco una diagonal y coloco que es de 4 y 4. Un selector porque él cuando sea 0 pasará estos 4 bits afuera y cuando sea 1 pasará esto acá. Notación simplificada. En la salida se puede colocar C algunas hojas de datos lo ponen o se puede colocar Z también. ¿Qué? Si colocar este circuito ustedes tienen que decirme cuántos pires tienen. Pero también dentro de lo que es MOOCs la teoría de MOOCs y alguna circuntería que este acá no va a ser. Carnot no. Estaría una clase aparte para Carnot nada más. Esta parte sí. Esta parte. No. Minter un chón booleana circuito electrónico o esquema electrónico tabla conversamente. Eso sí. La función canónica esto acá construir un 8 por 1 usando 2 por 1 y 4 por 1 es lo hemos visto el habitador importante que tiene salida negada los MOOCs clásicos el 2 por 1 el 4 por 1 y el 8 por 1 el habitador bueno y la teoría de Dios vamos aquí y esto entramos a lo que es decoder aquí está un decodificador y aquí está decoder un decoder un decodificador por ejemplo este tiene entradas a 0 hasta AN-1 y salidas hasta M-1 este es un combinacional igual que el MOOCs el MOOCs su salida depende de la entrada eso es MOOCs el decoder igual su salida depende de la entrada pero tiene un comportamiento el comportamiento es a ver vamos a a poder hacer algo de esto pero antes esto lo vemos acá dice lo siguiente si coloco 0-0 el que se activa es de 0 una salida si coloco 0-1 el que se activa es 1 la posición 1 si coloco 1-0 se activa la posición 2 si coloco 1-1 la posición 3 si es digital empieza con 0 0-3 el de menos precio es este entonces tenemos hablemos de la habilitación que le llamaron estrobe también igual pasa por acá si entra 1 es un decoder un 2 por 4 voy a colocar eso a ver punto por 4 va a ver que pasa acá 2 2 3 4 Este acá sería un 2x4, decoder, decoder, 2, un 2x4, ya está. Este 2x4, un solo, un solo, y un habilitador, un enable. El enable dice lo siguiente, el enable dice lo siguiente, si se activa, acá no hay una bolita, por lo tanto se activa con uno, es decoder, ¿qué decoder? 2x4, que funciona del modo que han visto acá, de este modo, un 2x4 trabaja así. Y cuando el habilitador es cero, la salida es cero, no es alta impedancia, es cero, es un strobe, un strobe, o un enable. Vale para moocs, vale para decoder. Tenemos, este decoder, este es un 1x2, con un habilitador, este decoder indica, si este cero se habilita este, y el otro no. Y si es uno, si se habilita este de aquí, y este no. Se habilita no, o sea, se activa. Su circuito es este, son dos salidas, son dos salidas. Y esas dos salidas, de acuerdo a su tabla de comportamiento, sale esto de acá, el enable por a cero negado, esa es la salida cero. Y el enable por a cero, esa es la salida c1. Lo lleva al circuito, dos salidas, y este circuito es el que está aquí, un 1x2. Un 2x4, aquí está, con su enable también. Este 2x4, son cuatro salidas, cuatro ecuaciones. El comportamiento está mejor aquí, vale para todos. Ese comportamiento dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Cuando sea uno, porque miren, no hay bolitas, cuando sea uno, es de coda. El de menos peso es esto, está al revés, pero este es el de menos peso. El a cero es el de menos peso. Dice, cuando sea cero cero, se activa, se cero y el resto no. Cuando sea cero, uno, se activa, uno, y el resto no. Cuando sea uno, cero, se activa dos, y el resto no. Cuando sea uno, uno, se activa tres, el resto no. Lo que puedo ver aquí es lo siguiente, ¿no? Si me conté a mí, este... steals... Ah. 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 ya está 1-0 en binario y 2 en decimal la salida 2 se activa cuando mi centrada sea 1-0 entonces esa es la forma de saber que salida se activa las ecuaciones están acá una de ellas por ejemplo c3-1 ¿a qué es igual c3? ¿a qué es igual c3? cuando sea 1 cuando sea 1 vendría a ser e por a1 por a0 aquí está veamos c1 o c1 este este que es igual e por e1 negado por perdón por a1 negado y por a0 tenemos entonces a que es igual c1 que es este acá c1 es igual a e por a2 negado perdón por a1 negado por a0 ¿cuál es ese c1? aquí está e por a1 negado por a0 tabla de comportamiento o tabla de verdad sus ecuaciones sus funciones lógicas un decoder 3x8 el de menos peso es este de acá también este es el de menos peso podemos ver cualquiera de ellos por ejemplo este de acá que sería 1,00 eso es 6 no perdón este es 4 voy a este acá y este es el que es activo el resto no ¿cuántas salidas tengo? este es un 3x8 tengo 8 salidas 8 ecuaciones ¿cuáles son sus ecuaciones? esta es de aquí por ejemplo i4 i4 es este de aquí este ¿a qué es igual i4? vamos a colocar a ver cancel 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 i4 y4 este Y 4 sería A, B negado, C negado Y 4, A, B negado, C negado Un decoder, aunque normalmente los decoders que hay en el mercado o los que más se usan son con salida negada Y eso significa que los unos no son los que dicen que se ha activado, sino los ceros Todo el resto es uno, menos los que están activos, activa por bajo Entre los decoder es el que estamos viendo El decodificador BCDA decimal, es otro tipo El decoder BCDA 7 segmentos Son los clásicos El 138 que es un decodificador de 3 a 8 El 139 es un decoder 2 a 4 o 2 por 4 Y el 74-47 que es un decodificador BCDA 7 segmentos En cuanto al decoder, este es un 2 por 4 Su tabla está aquí abajo Y su expresión es esta aquí Y 3, Y 2, Y 1, Y 0 Y 0 es el de menos peso Ese 0 es el de menos peso En la parte de entrada No son entradas Es un 2 por 4 Este es un BCDA, perdón, un decoder BCDA decimal BCDA indica Es el de menos peso Indica que estos 4 bits que están acá Nunca van a superar 9 Lo que voy a tener aquí es Un valor que va entre 0 y 9 Sería este, 0, 0, 0 Hasta acá Hasta acá Solo funciona hasta ahí Cuando sea 0, 0, 0, 0 Y es activada por bajo El que se va a activar son los 0 Entonces, la salida 0 Es la que va a activarse Por eso el concepto de activación Está por encima de todo Se activa por 0, se activa por bajo Pero es activación Cuando sea 0, 0, 0 Se activa 0 Cuando sea 0, 0, 0, 1 Se activa A ver, a ver, puede ser aquí Este acá Cuando sea 1, 0, 1, 0, 1 Esto es 5 Este se activa Se activa por bajo El integrado El integrado es 74, 42 Su circuitería Lo que tienen abajo Y su salida Su salida Si ustedes ven La salida va de M0 Salida A M9 Negado, ¿no? Pone esa salida por abajo Estas son sus salidas De hecho Activas por bajo Y la entrada En 4-bit No va a superar nunca El 1, 0, 0, 1 Que es el 9 Este es 9 El 10 Si ustedes ven No tiene nada Está desactivado Del 10 para adelante No hay nada Solo funciona De 0 a 9 O sea BCD significa Binary Con Decimal Decimal, ¿no? Significa pues Decimal codificado En binario Siempre Lo que está Atrás Va adelante Decimal codificado En binario Normalmente Entonces Decimal Decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 El 10 No Porque es Construido Con inmediato Superior Pero 0 a 9 Ahí está 0 A 9 Decimal Codificado En binario Es Es BCD Decimal Codificado En binario La salida MUX Activa por BAR Con 9 Con 9 Salidas Acá hay 9 Salidas Están 4, 42 Se me integran Usando decoders Y activándolo Como un 1 ¿No? De 3 variables Este circuito Reemplaza Reemplazaría A A A Una tabla De verdad ¿Cómo va a ser? Tenemos aquí Un Un Dije que había A ver Vamos a colocar Esto Voy a tratar Tenemos Este Este Uno Este ¿Cuál era? Creo que era Dos y tres Me parece Dos y tres Seis y siete Acá Sale Pero cualquier cosa Lo malo de estos Debería haber Modo de Con lápiz Sería bueno Esto lo hago Con el mago A veces Se sube Es muy rápido A ver Tenemos Es Tarde ¿Es que fue? ¿Es que fue? Gracias. Gracias. Ya, tengo la tabla de verdad usando decoder. Por acá coloco, digamos, a ver, este sería un 010. Coloco 010 y este se activa. Este se activa. Si se activa, esta es una suma, la salida es una. Vale también para este acá, vale también para este otro, 6 y 7. Aquí estaría el minter, el minter que sería M2 más M3 más M6 más M7. Y la salida que está aquí, la salida de Funchabuyan a F. Solamente se pone ahí. Bueno. Ya está. Entonces, puedo construir sin ningún problema una tabla de verdad usando decoder. Ahí está. Está habilitado, ¿no? Está habilitado con alto. Bien, vamos a hacerlo. Continuamos. Esta es otra forma, es lo mismo. Construir, en este caso, ya no es una función booleana. Si son tres funciones. Están acá en forma matemática. Tres funciones booleanas. La primera función indica que son de cuatro variables. Este me va a decir que todas las que están aquí, todas son de cuatro variables. Fíjense, ahí está ABCD, cuatro variables. ABCD, cuatro variables. Esta primera, la primera función booleana, que quiero que sea construido con decoder. Primero coloco las variables aquí. Habilito con uno, en hecho. Y por acá, lo que hago es lo siguiente. A ver, ha negado de, se ha negado de. Aquí está. ¿No? A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver esto. Ya está. Y tenemos. Dice, A, B, negado, C, D. Es este. A ver, a ver, a ver cuál. Este acá es. A, B, negado, C, D. Ahí está. Estoy acá. Ahora estoy haciendo. A ver. A ver. It is a primer. A ver. A ver. Y aquí. Y es A, B negado, C, D. Este acá es. Ahí está. Este acá es A negado, B, C negado, D. A negado, B, C negado, D. Y el último es ABCD. Aquí está. ABCD. Como todo, ya tengo la primera función. Este circuito tiene tres salidas. Tiene F2 y F3. El F2 está acá. El F2 está acá. También lo hago en el siguiente. Este no hay problema. A, B, C, D. A negado. Aquí está. A, B, C, D negado. Es decir, sí, no hay problema. El siguiente solamente es ABC. Pero ABC, si lo están viendo por acá. ABC. Acá tengo este de acá, ABC, que no cambia. Y este otro acá, que tampoco cambia, ABC. Entonces, coloco esto de aquí como entrada. Y ABC, cuando sea ABC, estas dos de acá estarían fuera. ¿No? Sería salida. Y este de aquí, este de aquí, sería por, este es una, un teorema de De Morgan. De Morgan. Utilizando teorema de De Morgan, esta suma de acá se convierte en producto. Entonces, esto de acá, por De Morgan, ¿qué sería? Voy a ver. A ver si lo pone. Alguien dice. A, A. Sería por De Morgan, ¿no? Eso no es De Morgan. De. Por De Morgan, esto es. A, A. A, A, B, C, D. Y, por De Morgan, tengo. Pues, y aquí, coloco esto. Por De Morgan, esta expresión es igual a esta. Entonces, si por De Morgan sale esto, este ABC, D, está aquí. Solamente, como sale complementado, lo complemento y sale F3. Y ya está. ¿No? Pero, Augustus ve De Morgan, un teorema de él, dentro del Marx que va a De Morgan. Un second. Un second. Un second. Un second. El problema se llama De Morgan. El nombre es así, por si acaso, De Morgan. De Morgan. Una, una, una lección. Ese señor era un hundú, era alumno de George Bull, otro matemático. Entonces, a su profesor De Morgan le agregó algunas, bueno, le agregó leyes. Y ahí aparecen dos de ellas, dos importantes leyes de Morgan. De Morgan, permiten, por ejemplo, esta suma se convierte en producto. Entonces, si esta suma se convierte en producto, es lo que yo necesito acá. Porque a mí me interesan los productos. Porque son producto, producto, estos son términos producto. Que lo sumo. Acá lo sumo, ¿no? Pues, para eso es esto. Pero acá, pues, ya está sumado. Entonces, ¿qué hacer? Si yo sé que todo es multiplicación. Entonces, aplico de Morgan. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Tenemos. Vamos, acá. Vamos. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias. De Morrigan era tuerto, admiraba a George Moore y pues él estudió mucho a George Moore y le agregó más cosas, como esa ley, una es la ley que hace esto. Y de ese modo puedo construir mi tabla de verdad. Esta sería una tabla de verdad, esta sería otra tabla de verdad y acá hay otra. Son tres tablas de verdad. Y todo hecho con este circuito que es un decoder. Un decoder que sería un 4x16. Entonces entonces... Usando, o sea, construir un 5x32, un 5, un decoder de ese tamaño. No, crear o construir un 5x32 utilizando un 2x4 y 4x3x8. Acá hay 4x3x8, un 2x4. Mis entradas son estas, que son las 5, 5 entradas. Las tablas son todas las que vienen por acá, más todas las de aquí. Y siempre y cuando que esté en 1, pues, ya está. Colocar un super decoder 5x32 usando 2x4 y 3x8. Sería esto. Entonces tenemos aquí memoria, eso lo veremos en la próxima. Hemos visto multiplexor. Lo vamos a ver siempre en los MCUs. Decoder también. Y memoria. Que es lo que más vamos a usar cuando hablemos de hardware de MSU, lo que está adentro. A veces hay un flip-flop. Si hay un flip-flop, haré una pequeña cárcel chica nomás de flip-flop para ver, para que ustedes vean qué significa. Pero bueno, rara vez. Bueno, por ahí está el flip-flop. Se puede, ¿no? Apenas ocurra, lo vemos. Bien, jóvenes, hasta acá sería una parte de la clase de hoy. Prepárense para la práctica que va a ser dentro de cuatro minutos. Una subsistencia. Acuérdense. Y a la próxima lo que voy a hacer es la clase de que falta de memorias y más de frente. Programas, 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 programas. Le dejaré un trabajo fuera para que puedan hacerlo bien. Creo que esta semana o la otra ya le entrego el trabajo para que puedan elevar notas. ¿Preguntas? Por favor, el trabajo que está mencionando va a ser para la tercera, como la tercera nota de práctica o... Claro, sería agregándole nota a esa tercera, no a la tercera. ¿Cuándo es la tercera? Ahí para tercera. Ahí, ahí, no. Les entrego ahí dos o tres trabajos. Háganlo. ¿Preguntas? Acuérdense de entregar siempre en el archivo en Camel Queijo seguido de de las preguntas que que resuelvan sin ningún espacio. Prepárense entonces, señores, para poder realizar en la práctica. Gracias. Gracias.